¿Dónde vamos Guille? ¿Cuál quiere ir? ¿A la de cemento o a la de polo? ¿A la de cemento o a la de polo? ¿A la de cemento o a la de polo? ¿A la de cemento vamos? Vamos a la de cemento Bueno Voy a cumplir el sueño del pibe de estar con Guillermo Bueno, tranquilo, no lo exijas mucho En una cancha que es como la de Joseph Mirá que no le hice fondo a propósito No, en serio, no le hice tanto fondo porque si no los chicos se van para atrás Y no quiero que se vayan para atrás porque en cemento hay que jugar más sobre la línea Entonces le hice con 3 metros, 3 metros 40 de fondo nada más Me putean, pero esa es la idea porque si no lo hago jugar en cancha de polo y listo Así que no te puedo ir para atrás O sea, estoy en el horno Bien, preparate Bien, preparate Bueno, por primer punto la sirvió Es que el año pasado se viene en una serie de jabas Y la pesca ¡Gracias! 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 Una clase de tenis con el Mago ¡Aprendí a jugar, bro! ¿Qué pasó, Diego? ¡Aprendí, aprendí en 3 minutos lo que no aprendí en toda mi vida! ¡Gracias! ¡Bien, eh! Diego, ¿qué te pasó? Acabo de pelotear con Guillermo Coria en una cancha similar a la de US Open Yo estoy totalmente loco Pero fue una experiencia increíble para mí Más en esta cancha y con Guillermo del otro lado ¡Guille, contanos un poco! ¡Nada, bueno! ¡Está muerto, pobre! Hace calor, hace calor Hace calor No, bueno, esta cancha La verdad que traté de hacerla lo mejor posible para que los chicos puedan tener una buena cancha de cemento Cosa que por ahí lo que me faltó a mí cuando yo jugaba No tener una cancha parecida a los torneos ¡Ay! En Morzal La del Village es espectacular La del Argentino es muy buena Siempre entrenábamos ahí Pero bueno, esta traté de traer la pintura Bueno, la trajimos de Italia, ¿no? Que traté, la trajimos de Italia Vinieron los ingenieros Se hizo toda la base como ellos nos pidieron Y bueno, traté de hacer lo más parecido a la US Open posible Y creo que nos salió muy bien Así que los chicos También otra cosa que le hice Con no tanto fondo Tiene casi 4 metros Cosa de que falta el tejido igual ponerle Ahora le vamos a poner el tejido Para que los chicos no retrocedan tanto Sino que jueguen más sobre la línea Y puedan ya de chiquito Aprender a jugar en cancha de cemento Sobre la línea Y ser un poquito más agresivo Que cuando uno juega en cancha de polvo Que por ahí se retorcede un poco más Y el juego un poco más defensivo Así que estoy contento Y creo que es una cancha muy linda Y que dan ganas de volver a jugar Cada vez que estoy acá con los chicos Me pongo a jugar Porque es realmente muy lindo Si, se ve muy bien Guille Si, esta bueno La verdad que estoy contento Muchas gracias